Este año Cupido estuvo muy ocupado y flechó varias parejas que dieron el sí este 2023. Chiquis Rivera y Emilio Sánchez son la prueba de que las segundas oportunidades sí existen. Chiquis Rivera ha decidido creer nuevamente en el amor, abriendo su corazón al matrimonio una vez más, en esta ocasión con Emilio Sánchez. Desde sus redes sociales ella dio este amoroso mensaje. Emilio, gracias por tomarte el tiempo para explicarme las cosas. Gracias, siempre me das el último bocado. Gracias por ayudarme a convertirme en una mejor versión de mí misma. Gracias por hacer cualquier cosa en tu poder para verme sonreír. Gracias por no solo abrirme la puerta del coche, sino por ponerme el cinturón de seguridad. Gracias por darme el asiento de ventana en cada viaje. Lauren Sánchez y Jeff Bezos. ¿Se han preguntado cómo evoluciona una relación? Podemos verlo con esta hermosa e increíble pareja que ha decidido llevar al siguiente nivel su relación. La feliz noticia se dio justo mientras Lauren Sánchez y Jeff Bezos vacacionaban en las costas europeas al bordo del Corú, la embarcación de lujo del magnate. Esta es una de las bodas más esperadas para el 2024. Suleika Rivera y DJ Luyan. En julio, la reina de belleza anunció su ruptura con DJ Luyan, por diferencias de ideales. Sin embargo, meses después, la pareja sorprendió con su reconciliación y compromiso y quedó al descubierto durante un viaje que hicieron por Europa. Marta y Gareda. Entre broma y broma, el amor asombra. Después del fallido matrimonio que la artista tuvo con Corey Brousseau, la actriz caminará nuevamente por el altar de La Mano con el empresario Lewis Holmes. La propuesta matrimonial se dio en septiembre, justo en medio de una conferencia de House en Columbus, Ohio. Natalia Jiménez y Arnold Hemkes. La increíble cantante ha dado el sí y lo podemos leer en una publicación de su Instagram que dice que sí. Su prometido es su role manager, Arnold Hemkes. El gran momento tuvo lugar en la buscosa localidad de San Lorenzo, del Escorial, a unas millas de Madrid en España. Anaurenda Contreras y Zacarías Melhim. Junio de 2023 fue un año con muchas sorpresas. Una de ellas fue el sí que Anaurenda dio a su ahora prometido Zacarías Melhim. Luego de una discreta relación de tres años, la pareja ha ido al siguiente nivel y publicaron Lo mejor ya está pasando, en un post compartido con una foto en blanco y negro. Como dato curioso, el flechazo de la pareja se dio por la mejor amiga de Ana, pues Daniela es la hermana de Zacarías. Sofía Castro y Pablo Bernot. A cuatro años de iniciar su relación, Bernot eligió el anillo idóneo para la actriz y el empresario, junto a su ahora prometida, dieron a conocer su compromiso en octubre. La pareja lleva más de 10 años de conocerse, pero no fue hasta el 2019 durante el Fashion Whip que comenzaron a salir. Cuéntanos, ¿cuál de estas parejas crees que llegará al altar el 2024? Te leemos en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias.